No pasarla bien, es que no aguanto las ganas de hacer tu vida Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres estar conmigo Acá estamos, pero yo me quiero ir para al lado Permiso, permiso Catalina, ¿cómo no venís para acá? Porque yo me voy a quedar acá, yo te necesito Si, sabías que además lo contratás y te lo llevan a la puerta de tu casa Y a la fiesta, lo que quieras, esta cabina Lo voy a dejar en la puerta de mi casa para el vecindario Mirá, diverti pic Diverti pic, ay como tú Viste Nato se lo puso el pila Bueno, vamos Ahí, dale, ¿ahí estamos? Ahí, somos tres Conmigo, conmigo, conmigo 10, 2, 1, 4 Ahí Ay, qué es lo que es horrible Vamos por la segunda No podemos bailar Es pena, que no se pueden mover Nosotros somos muy inquietos No nos podemos mover Nosotros somos muy inquietos lo que pasa 3, 2, 1 Ahora sí Ay, yo quiero ser Hulk Todo es por usted Tuyo Sé que tú te sientes mía Mira esto Ahora sí Yo me quedo con esto, mirá Diverti pic Vas y te atienden, te llevan esto, te dejan todo Vos te divertís en la fiesta que quieras Y después van, te lo llevan y te lo dejan en tu casa No, te salen las fotos y las tenés vos, viste Ah, espectacular Porque mirá, acá hay cantidad Sí, qué divina, yo las quiero mirar todas Viste, mirá, las hay mostrales No, ya las mostramos hoy, hasta la I salió Ah, bueno De tribal Ay, te dejamos a dar, fue pela Te amamos, pela Vos no quisiste venir Ustedes dicen que hay un tema de discriminación, Coco ¿Qué tipo de discriminación vamos a tener, Coco, mirá? Porque soy pelado Porque ya estás, además ¿Qué tipo de discriminación vamos a tener si vos te sacaste mano a mano con Marito? Che, qué lindo, qué lindo esto, ¿eh? Viste, qué divertido Aparte tiene muy buena calidad porque aparte sale con el logo nuestro abajo Es pecho, ocho ¿Y somos de pegotines, además, o no? A ver, también No, pará Maxi me dijo ¿Qué Maxi? Esto está muy bueno porque en los cumpleaños de 15 Maxi te inventó cualquier cosa Puede ser Bueno, mire, yo empecé a hacer sándwiches Divino, no, estoy inventando Por ahí, Maxi Sí, sí, sí Tenía toda la razón Muy bien Maxi Sosa sabe todo Maxi sabe todo, ¿sabes? ¿Quién está acá? Mirá, mirá, mirá Está muy bueno esto Ahí está Emi y Diego Además, eso vos haces un cumpleaños, los contratás Y después te lo das como souvenir Me encanta Y después lo ponés en la heladera, lo pegás en la heladera, ¿viste? En donde quieras ¿Viste que en la heladera se pega? ¿Vos tenés imanes en la heladera? No, no, no ¿No sos de las que tenés imanes? No, imanes no, tengo 500.000 fotos que lo que dicen de mí les da una rabia Ah, no, al que tejé, me dice ¿Puedes sacar alguna foto de la heladera? Tengo todas fotos, 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 fotos Ah, sí, porque... ¿Sí? ¿De la heladera o de las fotos? No, de las fotos, por eso te pego en cualquier lado Yo tengo regalitos que me traen, ¿viste que te traen regalitos? Ay, los souvenirs No, Marito, cada vez que viajo me dice Lo único te pido Que no me traigas un souvenir Cualquier cosa, pero no me traigas un imán de heladera Yo he recorrido el mundo No, yo en la heladera tengo muy pocas fotos No, Fito me dice eso Yo te digo Vos y Fito, los dos Cualquier cosa, menos imán de heladera Con imanes he recorrido el mundo ¿Con imanes? Con imanes Tengo de París, Nueva York Claro Es lo que tiene Sí, sí, tengo de Naná Tengo de muchos lugares que están muy... Tiene Naná, dijo, ¿eh? Está muy lindo No, no, pero digo, es lindo el lugar Es muy lindo el lugar ¿Far class sigue insistiendo, yo digo Lo único que no me dice ¿Far class sigue insistiendo? No, 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 no conozco eso Ah, Belata No inventes, Pelaco ¿Qué viene ahora? A ver, está muy bien Imanes, estoy muy bien El productor tiene razón Imanes Señora Para poner las fotos A ver, a ver Que manden mensajes Sí, yo le dije al productor Que manden mensajes a Facebook ¿Qué te parece, Cata? A Facebook, manden Y digan Qué imán raro Que vienen pegados en la heladera No, yo qué sé Ay, 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 se me cayó Seis el lío De la pizzería, del gas ¿No? Yo qué sé Ojo De algún boliche Y esos hay todos Alguna foto Acá Yo te regalé un imán a vos, Catalina, mío De Cocina Emergency ¿No te regalé? No Ah Cuando yo hice la nota contigo No me regalaste nada Bueno Te tendrían que haber regalado La producción no me regaló nada Voy a llamar a Nani ¿Qué es mal? Claro Fito tiene Ay, qué mal Voy a mandar a hacerte uno Ah, mandame a hacer uno Obvio Que estaba buenísimo ese programa Este no quiere pegar Sí, lastima que le hacía falta un cocinero Pero bueno, está Oh ¿Qué le pasa? Está como bigote, está como Rami No, fue una broma No me pegan Mirá Mirá los anguchitos que estoy armándoles Sí, es cierto que tengo un ámbar que no toma Vení El sol está con ámbar ¿Saben qué? ¿Durano para qué? Porque voy a hacer un licuadito Para acompañar esto Ay, qué deli Le voy a dar un adelanto mañana De adelanto que quieras Y Ana, hoy estuve conversando con ¿Con quién? Con Iván Noble ¡Opa! Sí Caballeros de la quema Exactamente Año 1989 a 2001 Caballeros de la quema Y mañana se presenta en la sala Zabala Muniz Ay, mirá qué cogote En un En un En un En un En un En un acústico Y yo estuve conversando en la embajada argentina Qué linda que está la embajada argentina Está fantástica ¿En serio? Está muy linda Pará ¿Se presenta solo o trae también? No, acústico Pero él y la guitarra Violeta Violeta En la sala de la muniz Este Con temas que van desde Algunos de Caballeros de la quema Y otros de su balón solista Que le arrancó en el 2001 2002 Cubre y flaco No deben parar de pedirle A Banti Morocha Bueno Hay una anécdota muy linda Qué cansante ¿No? Él se cansa Claro Y Banti Morocha es como Por Dios Él dice que no es Hoy conversábamos Y dice que no es Este El tema Que mejor compuso ¿En serio? No es el que más le gusta No, a mí no me gusta A Banti Morocha Siempre me dio un poco de mal humor Sí Porque viste que hay temas Que uno se agarra mal humor Yo a Banti Morocha Me dio mal humor O sea No es que no esté bueno Pero me da como Tanto lo pasaron que lo gastaron Ah, eso sí Eso es verdad Eso sí A Banti Morocha Imagínate Imagínate Claro Y a él Pobre Porque la parte tiene O sea Es mucho más Sí, sí, sí Frondosa su carrera Como para solo A Banti Morocha No, no Estamos hablando Muy bien de la maja argentina Mañana vamos a tenerlo editado Gabriel Mañana llegará Sí, sí Porque a la una Nos vamos a juntar con Gabriel A tomar unos mates Y a editar Oh, qué lindo Qué bien Qué cogote Miren Hice unos de jamón y queso Y ahora estoy haciendo unos olímpicos Que le pongo tomate Sal Huevitos Algunos olímpicos le ponen aceituna A otros no A la miércoles Es opcional Yo le voy a poner a los de atún, aceituna Solo lleva, no le pones, ¿no? No es que te comas todo el huevo Un día de esto podés hacer Que yo venga torta de manzana Que es mi perdición Que hiciste una vez y que no estaba Bueno Nelson Es que yo no puedo hacer todo ¿Cuándo cumplís años? 23 de julio El 23 de julio Va a estar Solamente que caigas hoy domingo Cae domingo Es el sábado Un asadito de bequelo Un asadito de bequelo Me encanta porque el Iber propone temas gastronómicos El Iber es maravilloso Nunca menos Nunca menos Y acá le pongo mayonesa, ¿tá? Dale, riquísimo que tenga una mayonesa Y ahí ¿Vos querés huevo? Fito Fito quiere huevo Fito, da ¿Le puedo llevar? No Ay, pero Porque no me van a dar para los sándwiches ¿Pueden esperar un poquito? Tienen un hambre horrible Digo, ¿quiere huevo? Tenemos hambre, sí No Tomate, tampoco Dime, sí Mirá, ahora pongo de nuevo Manteca Voy a poner el jamón Y tenemos también atún Voy a hacer de atún Bueno, ya no sé si le pongo albahaca ¿Qué cosa que me gusta? Ay, me encanta la albahaca ¿Verdad? Le da un sabor Nada más rico que la pizza común y corriente Margarita Margarita Qué rico Qué soy Ay, ¿cuándo vas a hacer pizza de vuelta, Marito? En estos días Yo igual pizza De mi pizza como la de mi madre Ay, viste que uno tiene cada uno tiene su cosa Yo la sí Mi madre la mejor pizza que le queda es la que lleva nada más que tomate y ajo Ay, qué rico Sí, mi zarela La hace como si fuera, como si frotara poco más que el tomate ahí Y después de mi madre Una cosa que también es como su vedette La pascualina No me trajiste nunca y amo la pascualina Quiero que te lo digas Ay, hice lasañas de ragúmela Sí De ternera ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y te decía Capito, no me deja mentir, le traje una fuente Sí, que comieron todo Pero yo te estoy diciendo de pascualina No hablé de la maravilla Mamá Pascualina, dije Mandale un beso a mi Javier Que hoy se operó de un ojo de la catarata Ay, mi amor divina Amo la pascualina De todos lados Ah, mi amor divina Podría mandar A ver ¿Cómo se ha pedido? Alicia Habla con mi mujer Ahí está Alicia A ver, a vos te hablo Alicia Mamá de Catalina Ferran ¿Dónde está? Viñale Decirle Viñale a ese pueblo que se mata Me encantaba Ah, no le gustaba No, le da rabia que no le diga el apellido de ella Escucha, Viñales Escucha Viñales Viñales Mandate una pascualina Qué rico Una pasta flora Ya trajo Catalina Yo le digo Frola Pasta Frola La gente le dice Frola Bueno, está Pasta Frola Yo le digo Frola Ahí está Frola en italiano Y le digo Frola Frola en italiano Mandate una pasta O como quieras llamarla O un papas cualina Andate y mandá Una pascualina Qué rico Yo le digo a mi vieja que mande una pizza Ahí está Dale, pedíle a tu madre que mande una pizza ¿Hacemos competencia? Para el día de mi cumpleaños traigo una pizza de mi madre Uy, pero pará Aunque caiga sábado te venís el viernes El viernes Si cae domingo venís el lunes Si señora Traigo una pizza de la ñata Para el 23 que hay la ñata le dice mi amor Divina 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 Esto para tu madre para el cumpleaños Además Qué divertido de regalo de cumpleaños Meterle esto en el living Y que todo a la Javi es divina Amigas Permiso Permiso ¿Cómo estás Nogueira? ¿Con quién voy? Con Richard El señor Richard Ay, ¿con quién voy? Dijo Tengo una formalidad brutal No Es cierto No, es que el del camarero fue el... Mirá, mirá Sí Yo si fuera Mirá qué divinos Qué cogote Yo no sé ¿Qué le pasó? Se encerró en la cama A mí no me gustó Esa foto no me gustó ¿Qué no te gustó? Me gustó Porque es la actitud de él, ¿no? Mirá, me gustó Ay, Marito dicen que tu actitud es de granja ¿Qué le pasa? No sé qué piensa Nogueira Un tipo serio ¿Qué piensa? Ahí viene un hombre serio A ver, serio A ver ¿Qué imagen le da esta foto, señor Gali? ¿Qué imagen? Pero, ¿qué ven? ¿Qué le pasa la imagen? ¿Qué le ven raro? Lo que le veo es que divertí Que le dan privilegios a Marito Que no nos da nosotros Ay, qué guaran No Que divertí pic Son los responsables de esto Claro Vanesa Que es la que se está cargando de la máquina Es una maravilla Vanesa te queremos Vanesa está escondida atrás Está ahí atrás escondida Adentro de la máquina No, no me digas que te mueve el rollo Ah, es la que tiene los rollo ¿Vos te pensás que es una máquina automática? ¿No? Tiene una mujer adentro Vanesa que quiero que la vea todo el público Es divina Vanesa salía ahí Pero viste que acá tiene el logo de BTV día a día ¿No? Pero vos podés poner lo que quieras Claro Es tu cumpleaños La fiesta de 15D Es tu cumpleaños y vos ponés, claro La fiesta de despedida soltera Tu madre puede poner el nombre Funerarias Funerarias El nombre El evento que quieras El evento que se te cabe Muy buen Mirá para el cumpleaños de verdad Te digo de tu madre Sí No sé 7 de febrero Mirá, 7 de febrero Le metés en el living esto y tiene que pasar Las vecinas Todas ¿Cómo se divertirían las veces? Todas las que salen a caminar con eso Pará, ¿hacemos el licuado? No, yo quisiera... ¿Esto se puede? No, lo voy a licuar Lo voy a licuar Durazno ¿Por qué vas a licuar? ¿Por qué? Porque voy a hacer un licuado de Durazno Ay, está mal Para acompañar Pero vamos a buscar a Vanessa Mira, andá a la Vanessa Vanessa ¡Vane! Arran acá, arran acá Vení, arroba acá Yo le tengo que agradecer gigante a la gente de Hatcher Ah, obvio Porque hace un año que está con nosotros Muy bien Y podés tener esta cocina divina Si vos la querés, una en tu casa Claro Mirá, mirá, escuchame ¡Vanessa! ¡Vanessa! Mirá, mirá Señores, señores Mirá que pillados todos Mirá Ay, pobre, pobre Me alarga Ella es Vanessa Vanessa, las primeras palabras que El Uruguay y el mundo te está viendo Ahí está Le mando un beso a mi mamá, a mi papá Que miran el programa todas las tardes ¡Aplauso para Vanessa! ¡Qué divino! Mi suegra, mi suegra Venga, venga Venga, venga Ay, la suegra la mata La suegra la mata Póngase al lado de Cata ¿Qué hacés, Gali? Póngase al lado de Cata Hola, vane Se siente protegida Ahí está Mirá qué muñeca Pero no tienen paz Ahí está Mirá qué muñeca Lo que te había escondido en la cámara Ay, no, comiendo Mirálo ¡Basta! Tenés hambre Vos me hablabas de mí Pero tenés hambre Yo te comprendo Yo quería probar Yo te entiendo perfecto A ver si está mal ¿Se van a esperar? No No, gracias Contanos Contanoslo en la cámara Contanos, contanos Los secretos Ah, tiene Tengo, tengo Y lo contratan Para todo tipo de fiestas Nosotros empezamos Pensando que era Para el cumpleaños de 15 El casamiento Pero no han contratado Para todo tipo de eventos Y entran a una casa En un licito Pero aquí es todo tipo de eventos Por ejemplo, fiestas Despedidas de trabajo Sí, cumpleaños de 80 Fiestas swingers Fiestas swingers Fiestas swingers Es un lindo momento Para conocer gente Porque hay que discriminar Fiestas swingers No está bien Hay que hacerla Poner nerviosa No No, pero capaz que fuera Una fiesta swingers Mirá No, yo me la he encontrado En esa Hemos estado de más Es más, nos conocimos En la cámara ¿Vas a conocer a Federico Guizán? Sí Claro Claro, por supuesto El novio de ella es un encanto Un encanto No sabés lo divino que es Bueno, no Fuerte a singer Despedidas solteras De empresas Baby shower Empresas Despedidas De todo tipo, la verdad Y tienen, por ejemplo Pregunta, ¿no? El cotillón ¿Va según el tipo de evento? O sea, ¿tienen cosas más chanchas? Quiere preguntar acá Tenemos cotillón muy variado Cotillón Claro Cierras Cierras Eso es lo que quería ¿Vas a una despedida de solteras? ¿Necesitas otro tipo de cotillón? Menos Ahí va En la despedida de solteras Hay aparatitos Y en la vez No sé No, eso ya no sé No sé Yo decía gorritos Y esas cosas Yo también Ay, pelado Porque hay gorritos Sin entender ¿Por qué nos llevaron a este lugar? Está mal, ¿eh? Lo que digo Estás mal, ¿eh? ¿Estás mal de tomar? ¿Eh, Diego? ¿Estás mal? Está bien El pelado Claro, con razón No paramos la calle No Pero vos también Viste, ay, ay, ay No prestás la atención No, eso no Vení, pela Ay, ay, pelo Vamos a darle un poquito, ¿eh? Ahí está Hay cosas más eróticas No parados Hay cosas más eróticas Y después en los baby showers También hay tetes Si a vos te encanta Viste, en los baby showers Hay tetes Hay pancitas Ah, desbarazadas ¿Acá? Mamaderas Mamaderas ¿Qué? Todo eso No, pero estamos hablando No, está bien Pañales sucios O sea, pañales sucios Como para vivir Lo que después se vive Perfecto Para que se vayan adaptando Y van a cualquier lugar A mi casa A mi apartamento Acabo de hablar Qué divertido eso Me encantó Está muy bien Aplausos para Vanessa Un aplauso Vanesa Gracias por el calor Que te sentimos Y por esto te ganaste Un Durazno en la vida Bravo El Durazno Un cuarto de Durazno Un beso enorme A tu suegra A tu madre A tu padre A tu novio No, ganamos bien esto ¿Qué te hace el Durazno? Ay, se lleva Qué pobreza Se va Se va Se va Se va Se va Se lo quita igual No, no te apalabres A Vanessa No, pero me encantó Me encantó ¿No había El cumpleaños de Rosana? No, no había El cumpleaños de Rosana Había La estaban armando Nosotros fuimos antes Sí, sí, sí La estaban armando Pero no, nos sacamos En otra No, no Nos sacamos En otra No Estuvimos hasta sentados En la mesa Y nos sacamos fotos En un recuadro Nos sacamos fotos Eso te iba a decir Un coso que había Era igual a eso Yo voy divino Miren como ven Había otro lugar De que había carteles Eso Con un recuadro Yo lo le hago de mozo Esperen que vino El llanero solitario ¿Qué le pasa? Estamos haciendo El sanguchito Controlame ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya hicimos eso Ya hicimos Hacé lo que hacemos En cacho Cacho que cumplió 80 años Es un almuerzo divino Sí, obvio Lo dije acá Cuando cocinamos Uno de los dos divos De la televisión La otra Cristina Morán Es totalmente Con esas edades Y esa lucidez Aparte gente Que le abrió puertas Un montón de gente En los medios Y a vos te va a tener Que haber cerrado Nelson Es un chiste Te amo Es un chiste Estamos transmitiendo En vivo Mirá Mirá Hola Laís ¿Quién está transmitiendo? Laís ¿Estás transmitiendo en vivo? ¿Quién es la señorita que te da en vivo? Ay divina Traela 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 No, no puede ¿Por qué no puede? Ya salió Nos va a salir carísima Laís Otra diosa Decime si no Es muy linda Muy linda laís Diego ¿Por qué por esa cara? Quedás con todas las características De un córner corto Así con ese sombrero Diego Damonte es un cuida A la cuida ¿Sabés que yo no puedo creer Que lo veo acá relajado Y después lo veo Con las noches Porque es un gran periodista Qué maravilla Digo Es el núcleo ¿Cómo se transforma? ¿No va a ir? Me manda saludo ¿Vos sabés que no me quiere mandar saludo? ¿Verdad? ¿Por qué no me puede mandar saludo En el informativo En el medio del informativo No me puede mandar saludo Te lo juro No te puedo creer Eso es lo mejor de todo ¿Viste? No sabía que era pegote Y yo tengo uno en casa De hace tiempo No sabía que era pegote Ya lo hubiera usado Bueno pero capaz Si no contrataste a ellos Ahí está Me va a sacar una sosolo En la máquina Sosolo Eso es algo Con pegote Qué lindo Pegote No sabía Pensé que era como una tarjeta ¿Qué le pasa Nelson? Tenemos varios programas Sí Varios programas en uno Me encanta ¿Sigue cocinando el señor? Sí Espere que no los anguchitos ¿Olímpico? La idea es que sea lo más alto posible ¿No? Yo le voy a decir algo No y así es como se arman No de ir a por suerte También trabajé en una confitería Y sé como los armarlos Para que no se me caigan Por favor Te lo pido Bravo Mario Padrón Para otra cosa que habría que reparar el día de hoy Son las tomas Las tomas de Coco No Coco sí Verdad Amoroso Mové la cámara para que vean que sos vos Coco Mové la cámara para que vean que sos vos Otra cosa que habría que aplaudir es a Liber Que está por ahí también Sí Odio Que Liber Hoy Hoy está pasando la comida preferida de Liber El sándwich Sándwich Y la comida preferida de Liber Y un aplauso a Paolito Que le pasé por adelante de la cámara Cuando empezaba el programa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y un aplauso a Cabeza Que hoy no nos relajemos Eso, eso Y un aplauso Hoy está Pocho también está Juancito con nosotros Juancito Juancito Están todos Pará, dejamos fuera a Eduardo No sabían qué hacer El mudo, el mudo está allá Ya Hasta que quedamos El mudo está ahí también Estamos haciendo tiempo para que Mirá, tú estás mirándolo ¿Cuántos te quedan? Me quedan dos nada más Uno de Atún Uno de Atún Che, juega nacional, ¿no? Sí, señor Hablando del equipo de Ode ¿Qué está haciendo? Mirá Juega nacional cuando Con su liga Hoy es Diego, en serio 19 de 30 19 de 30 Perfecto Atún ¿Puede quedar primero hoy? Y la tercera final de Aceitunas Entre Aguada y Hebraica 21 a 15 acá Exactamente Cuevito Qué partido el segundo Precioso ¿Lo viste? Sí, claro Tomate Me gusta el vacío Arrobada de pelota Más divertida que viene el año Sal Mayonesa Mayonesa Ese es el de Atún Que le pusimos las aceitunas al de Atún Ella va a hacer como haciendo maquillera Y me queda uno solo ¿De qué? ¿De qué? De tomate lo voy a hacer Tomate Tomate, aceitunas Tomate una, tomate dos ¿Y después lo cortás? Yo quiero comer Yo quiero comer ¿Y después lo cortas? ¿Y después lo cortas? ¿Y después lo cortas? Tomate Con el jugo de una no que haces Tiene arriba los sándwiches No, fitito Va a ser Va a ser ahí, ahí está Mirá eso lo que Oh Y chuguita ¿Qué sándwiches? ¿Se acuerdan un comercial hace mil años Que estaba con la música Que hacían Que hacían un sándwich así Cerradel ¿Se acuerdan de Gelman? Haciéndose un sándwich gigante No era el tema ¿Cómo te dio todo exacto Mario te odio? No, no lo odio No, te sobró un poco de tomate y de morro Y no Lo ponemos en el jugo Mirá Yo con esta parte para mí está bien Y ahí ya están prontos todos Los bien ¡Venidos imputidos animal! ¡Venidos! Es increíble Lo que pueden comer es tomate ahora ¿Está? No, yo quiero sándwich Acá Pero eso los vamos a cortar Le tienen que poner un paño húmedo limpio Hay un repasador Mi madre le ponía Exacto Para que no se le seque Y las puntas queden todas dadas Cosa de madre Tapar la comida con un repasador Pero es verdad Para que no se seque O con una carpetita Una carpetita Esa telita que había Sí señora Sí señora Para que no se seque la comida Voy a comer tomate Esta gente está muy mal Mario Vamos a comer tomate en la máquina Ah sí Nos sacamos fotos con el tomate Dale Ustedes hagan lo que quieran Vamos a ir cortando esto nosotros Vamos a ir cortando Acá dale dale así Comiendo tomate No pero no lo Pero se está comiendo Burgo Se está comiendo los sándwiches No No lo cortes Burgo No pará Si te cayó todo Todo quebrado parece Todo quebrado Hemos ido todos Hasta ese minuto Que te escribí Un mensaje preguntando Si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta Adiós No